Hola, mi nombre es Víctor Román y he sido elegido por The Mars Society Perú para ser representante peruano en la primera misión latinoamericana al desierto de Utah en Estados Unidos. The Mars Society Perú es el capítulo de nuestro país dentro de la Mars Society International, que es una organización que busca e impulsa la investigación espacial enfocada en Marte. En esta ocasión voy a compartir la misión con cinco representantes de distintos países como Argentina, Colombia, México y Costa Rica. Vamos a estar viviendo durante dos semanas en una base análoga marciana, que es muy similar a lo que sería una misión humana en el planeta rojo. Participa de esta emocionante oportunidad, sé parte de esta misión marciana. Es muy simple, solo tienes que mandarnos tus preguntas. ¿Cómo viviremos los humanos en Marte? ¿Qué experimentos realizaremos en la estación marciana? Quizás quieres saber cómo será el viaje hasta el planeta rojo. Esta es tu oportunidad para enterarte todo desde las fuentes directas. Solo tienes que enviarnos tus preguntas al correo cosmos.sofimania.pe Tus preguntas serán respondidas por los especialistas y serán publicadas al día siguiente en la página web de Sofimania. No olvides poner tu nombre completo, tu edad, tu colegio y tu ciudad. Sé parte de esta aventura marciana. Acompáñanos. Ve, conoce, explora y asómbrate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!